Hotel Torre Blanca en el corazón de Satipo, diseñado y pensado para que sus huéspedes tengan el mejor servicio de la ciudad. El hotel cuenta con seis tipos de habitaciones, simples, dobles, triples, matrimoniales, ejecutivo y suite, con las mejores comodidades decoradas y amobladas para corta y larga estadía, con desayuno incluido por vuestra estadía. Torre Blanca es un hotel moderno, con equipos de última generación, como son televisores de alta definición, con TV cable, aire acondicionado y conexiones de internet vía Wi-Fi. El hotel más moderno de Satipo cuenta con agua fría y caliente, cochera, lavandería, cafetería, decoración de habitación en casos especiales. Aceptamos tarjeta Visa, Girón Francisco Bolognesi, 238, o llámanos al 064-5453-93, o al 9992-37449, RPM asterisco 574515. Nosotros, la familia del hotel Torre Blanca, estamos preparados para tener clientes exigentes como tú. Torre Blanca, un buen hotel. Los esperamos. Torre Blanca, Unión, 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 Gracias por ver el video.